Y pasando a otra noticia, por parte de la Procuraduría dice que fallo de la Corte Constitucional procuradora ratifica que las investigaciones disciplinarias continúan y se impondrán las sanciones a que haya lugar. La jefe del Ministerio Público en su visita regional en Barranquilla destacó que en Colombia hay un sistema de frenos y contrapesos. Las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría seguirá su curso con todas las garantías, pero también hasta las últimas consecuencias destacó. La procuradora Margarita Cabello se refirió a la decisión de la Corte Constitucional de mantener las facultades de la entidad para investigar, sancionar e inhabilitar a servidores públicos, incluyendo los de elección popular. Puedo afirmar con absoluta certeza, muchísima tranquilidad y renovada esperanza que la importancia del derecho disciplinario y de la Procuraduría para la sociedad colombiana resulta hoy inojetable. Esto dijo la Procuradora General de la Nación sobre este importante tema donde la Corte le ratifica que ellos pueden sancionar, inhabilitar a funcionarios públicos y también a personas que hayan sido electas por elección popular. En un Estado de derecho como el nuestro, el cual he defendido y defenderé como siempre lo he hecho en mi vida y los haré hasta el último día de ser Procuradora General de la Nación, existe un sistema de frenos y contrapesos. Check and balance, lo que dicen algunos. Es necesario y por eso la Procuraduría General de la Nación y las actuaciones disciplinarias a cargo de esta entidad tienen esa orden y esa disposición a hacer el contrapeso a que los órganos de gobierno no se salgan de las reglas constitucionales y de las reglas legales en el ejercicio de sus funciones. Lo haremos por lo menos hasta que yo sea Procuradora General de la Nación y hasta las últimas consecuencias si a ello hay lugar. Seguiremos sancionando a los servidores públicos incluidos a los de elección popular porque esa fue la misión constituyente y constitucional que se le entregó a la Procuraduría General de la Nación. Bueno, ahí está la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, hablando sobre este fallo de la Corte donde les mantiene todavía la facultad de la Procuraduría para sancionar, inhabilitar o suspender funcionarios públicos y también a personas que hayan sido electas por voto popular. ¡Gracias!